Yo pepe, yo pepe, yo pepe, yo cual, no va a creer al caño, no se engañarán, no va a creer al caño, no se engañarán, yo pepe, yo pepe, yo cual. Vale, vale más, vale más, ser soltero, vale, vale más, vale más, no ser casado, vale, vale más, vale más, vivir placentero, y del mundo, del mundo gozarán. Los de la borrica sí, los de la borrica no, 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 los de la borrica no que cuando va por la calle, va a romper los corazones. Y si no se les quitan bailando, los colores van a verteran. Y si no se les quitan bailando, dejará que se empurra y se muera. No le voy a despedirán, con esta pota señores, no le voy a despedirán. Cantaremos los borrachos hasta que se ponga el día, hasta que se ponga el día, con esta pota señores.